Richard Harrison, conocido como el viejo en el precio de la historia, murió según la cuenta oficial de su hijo Rick Harrison. Harrison falleció esta mañana rodeado de sus seres queridos, dijo Rick el lunes por la mañana. Seré echado de menos por nuestra familia, el equipo de Gold and Silver Pound y sus muchos fanáticos de todo el mundo. Era mi héroe y tuve la suerte de tener un viejo muy genial como mi padre. Old Man se mudó a Las Vegas a principios de los 80 y abrió Gold and Silver Pound Shop con su hijo Rick. You forgot the meep.